Tienes que lograrlo. ¡Vamos, Bud! Todo va a estar bien. ¡Vamos, Bud, por favor! ¡Escúchame! Bien, la composición del carbono isotópico del colágeno muestra un valor de menos 16%. Apoyando la teoría de que el finado nació en Provence, Francia. En el siglo XVI. Es hora, doctora Brennan. Las articulaciones metacarpofalangiales están suaves, mostrando porosidad. Quizá era músico. Nos vamos, ahora. Debo identificar los restos. Pudo haber tenido familia. Tiene 500 años. Es probable que todos hayan muerto. No iré con ustedes, ya lo había dicho. Es el funeral del agente Bud, doctora Brennan. Perder a un ser querido es... A un compañero, Suits, a un compañero. Alguien cercano a usted. Su funeral permite que sufra su pena y esté consciente de su muerte. La tribu aborigena Arunda en Australia sufre su pena quemando su aldea y mudándose a una nueva. Eso me suena tan loco como reunirse alrededor de un agujero en la tierra. Siendo hostil y no... Brennan, ¿me permite? Disculpa. Yo soy el psicólogo. Oye, sé cómo ves las cosas y realmente lo respeto. Pero quiero pedirte un favor. Debo ir al funeral. Y no podré hacerlo yo sola. He estado llorando durante días. Necesito llorar en tu hombro. Necesito a mi mejor amiga. Conocí a Silly Bud. Fue un buen hombre. Que se ganó todo mi respeto y afecto. Como pocas personas. Bud se comprometió con su trabajo. Primero en el ejército. Y luego en el FBI. Hace dos semanas hizo su último sacrificio. Dar su vida para salvar a su compañera. Y con ese acto tan valiente, nos mostró que somos capaces de hacer grandes cosas. Esa mujer me miraba. Con gusto hubiera aceptado la bala. Lo sé. Que Dios en su misericordia y amor permita que Silly Bud tenga un lugar al lado del Señor. Si existe un dios, ¿por qué no salva a Bud? ¿Firmes? ¡Porten! ¡Armas! ¡Preparen! ¡Ya! ¡Apunten! Con permiso. ¡Atención! ¡Oiga! ¿Qué está pasando? ¡Pero qué está pasando! Al parecer están peleando. ¡Lléganlo! ¡Lléganlo! ¡Huesos! ¡Buen golpe! ¿Qué? Después de que me dispararon, el departamento fingió mi muerte para que pudiera atrapar a este sujeto No me importa Huesos, era del bajo mundo Dijo que la única forma en que lo volvería a ver era en mi funeral No me importa ¿Quién es él? Qué parte de seguridad nacional, no entendiste, Hutchins Seguridad nacional, es como la frase, podemos hacer lo que queramos Sabía que no debía ir a ese funeral, fue una pérdida de tiempo, justo lo que dije Huesos, ¿pensaste que mi funeral era pérdida de tiempo? Yo pensé que sería un funeral lindo Gracias, a veces esperaba ver a más personas Yo siempre he imaginado a muchas exnovias llorando Sí, yo también Los dos son patéticos Te advierto que no asistiré a tu próximo funeral Huesos, ya te lo dije, se supone que tú sabrías que no estaba muerto, lo juro, por eso creí que no estabas llorando ¿Quién le informaría exactamente? Le di una lista de personas al departamento para que les informara que no estaba muerto ¿Sabes? Si no te dijeron, no es mi culpa La doctora Brennan está molesta porque tuvo que enfrentar emociones fuertes que se ha negado Tratar así a la gente Budi indica lo profundo de sus sentimientos por él Fue muy pasional Gracias, ¿qué me dices? ¿pasión? Sí, pasión, porque la ira es pasión La ira por haber sido manipulada Gracias, doctora Brennan Gracias, doctora Brennan Gracias, doctora Brennan